El mensaje de alegría, fe y esperanza fue lo que recibieron los vecinos de Petare luego de que a través de una jornada gratuita. Niños, jóvenes, adultos, así como personas con discapacidad y en situación de calle, recibieron atención integral como servicio de medicina general, odontología, atención a personal y asesoría legal. Además, pudieron disfrutar de diversas actividades culturales y recreativas. Así lo informó el pastor Javier Bertucci, quien además aseguró que recorrerán todo el país para atender y entregar alimentos a las personas con bajos recursos. Déjeme explicarle que un país no es grande por su petróleo ni por su oro, un país es grande por su gente. Y es el momento de crecernos, es el momento de levantarnos como hermanos, como una sola nación, una sola bandera, un solo Dios y hacer que cualquier circunstancia que estemos pasando difícil, la superemos. En primer lugar con la ayuda de Dios, pero sobre todo con la solidaridad, la hermandad que debe caracterizar a una nación. Por su parte, el coordinador logístico de la jornada social, Antonio Linares, destacó el esfuerzo financiero que logró el voluntariado, integrado por un total de 70 personas, y que con esta acción pretenden impartir un mensaje de solidaridad a los venezolanos. Y en este tiempo de crisis quizás alimentaria, que para nadie es un secreto que estamos viviendo, se unió todo el voluntariado del Evangelio Cambia para traer más de 100.000 sopas a toda la comunidad de Petare. Estamos casi seguros que puede venir gente que no es de la comunidad de Petare, pero lo importante es que cada venezolano que esté en esta zona pueda ser bendecido con un plato de comida. La meta de esta jornada fue hacer una cantidad de 120 ollas de sopa, cada una con capacidad de 140 litros aproximadamente. Así lo expresó el cocinero oficial de la actividad social, Javier Grimann. Utilizamos más de 8.000 kilos de verduras, entre 7.000, 8.000 kilos de verduras, sal, los aliños, unos entre aliños verdes, todo lo que es aliños verdes, unos 800, 900 kilos. Y bueno, lo demás se sale de mi conocimiento, porque todo esto de verdad para mí cada día es un reto ver cómo Dios hace estas cosas, porque si yo les digo que es mi sazón, que es mi conocimiento, les estoy mintiendo porque esto se sale fuera de mi conocimiento. Los organizadores de esta iniciativa aseguraron que realizaron la actividad con amor y agradecimiento a Dios, a la vez que llamaron a fomentar la unidad entre los venezolanos. Valentina Doay, Globovis.